Taquillas y comercios de Mercantil Aliado. Yo vengo a la taquilla Mercantil Aliado porque me ofrece rapidez. Queda cerca de mi casa y es más práctico para mí. Retiro, hago depósitos, pago las necesidades de mi casa. Camino cinco metros y tengo la taquilla ahí. Cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, cerca de ti. Mercantil, impulsa tu mundo.